Hola, Ramón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Altaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ahí vamos. Ya un poco más tranquilo. No veas tú las fiestas. ¿Ya te has recuperado o no? Un poquillo, sí, sí. ¿Dónde estás? Pues ahora estoy en el N2. Mira, estoy justo terminando el regional este que va por el sur, ¿sabes? Hay mucha gente en el español, ¿no? Pues no lo sé. No lo he mirado. Tenía la cosa de terminar una ruta. Y bueno, aquí ahora mismo hay seis personas. Bueno, siete si me incluyo a mí. N2. Hala. ¿Y qué me cojo? ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo? Venga, va a ver. Parece que ha habido... que hubo movida ayer con el juego. ¿Qué pasó? Ah, sí. Bueno, por una pequeña actualización que han puesto, ¿no? Pues no sé. Aquí no veo nada, la verdad. Se me actualiza... no. Se ha de viscer horarios o corrección de fallos. Porque... resulta... resulta que... vi en el Steam una actualización del SimRail de 212 megas. Mmm, vaya. Pues hombre, a mí se me ha actualizado algo. Pero no sé. Ponía que era algo del Windows. En el Steam abajo, ¿sabrá aquello que te pone descargas o algo así? Pues no lo he mirado. Yo sé que eso, al iniciar el juego, ponía que tenía que actualizar una cosa de Microsoft. Y mirando la versión de actualización, que lo ponía antes de entrar en un tren, lo ponía seguro. Pone que todavía está... Creo que en diciembre o algo así. Siete minutos, tío. No me espero siete minutos en Katowice ni loco, tío. ¿Te has cogido en Intercity? No, en regional. A ver, son cercanías de la EN57. Pero, tío, es que... Me raca mucho, tío. Sari... Sari me queda todo el tramo de Gora. No, paso con un 120 nada. Voy a hablar. Wolbrom, Katowice, una hora. En Wolbrom... Vale. Este ya me vale, porque en Wolbrom finaliza la limitación, ¿no? Sí, de 60. En Wolbrom, puede ser, sí. No sé, decirte las que tengo la ficha de esto otro. No, ahora miro yo la malla de circulación. A ver, Wolbrom... Sí, a partir de Wolbrom parece que... A ver... Pues igual es a partir de Bukou no. Lo cual me rayo, ¿eh? Espérate, ahora te lo digo. Ah, no, sí, sí. Hasta... No, en Orcus Z. Orcus. Sí, Orcus, vaya. Bueno, es igual. Tiraremos a 60 ahí y ya está. Me he acercado antes a Kajovka. Digo, a ver si ahí se puede controlar algo, pero que va, no tienen nada preparado. La verdad es que no me he fijado en túnel. Pero bueno, es que ahí el control me pilla más lejos. Pues bueno, parece a mí o la temporada de fresas se ha adelantado. De cerezas. No digo de... De fresas. De fresas. Sí, desde febrero puede ser. No, en navidades ya había. Ah. Bueno, pero navidades estarían más caras. Bueno, hoy han pegado un disparo también. Es que el mercado está muy loco, tío. Sí, vamos. Hace dos semanas la caja de un kilo estaba a cinco euros. Y hace unos días la vi en el mismo sitio a tres y medio, ¿sabes? Sí, porque pegaron una bajada de... Acabamos dando fresiones a dos euros y... Hostia. Que solazo hace días que no he jugado de día a este juego, ¿eh? Y eso que aquí es diciembre. ¿Cómo es diciembre? ¿Cómo es diciembre? ¿Cómo es diciembre? Claro, en el N2. Son tres meses menos, ¿no? Será diciembre. ¿Te fijas en la fecha? ¿Qué llevo? Buah, llevo uno de los verdes. Y largo como un... De los vagones verdes y rojos. Y largo como un demonio, tío. ¿Ah? Tartán asegurada. Un Intercity. Pero no los grises, ¿eh? No los tipo 160, ¿eh? Ya, ya, no. Los... Los 120. Sí. Al final te has cogido la ruta del sur. Sí. Vale, voy a meterme en Escondia. Me queda un rato para Escondia, ¿eh? Ya. Pero bueno, ya. Me queda... Sí, estoy ahí. Salgo de Wolbrom ahora. Zarcece, Apo. El Jarosovice. Old Kulsteta. Bukouno, Slatko y Escondia. Bueno, pues en ese momento voy para allá. Ayer estuve echando un vistazo al de camiones. Ah, ya has desempolvado el... Hombre, lo tengo ahí en el armario. Lo que pasa que... El armario está en la habitación de las visitas. Y intento de molestar lo menos posible. Pero vamos a ver si... No sé si el viernes o... O el fin de semana. Cuando eso agarro y... Y lo pongo aquí. Claro, hombre. Y que te pases Android y todo. Y nos despegamos una ruta. Yo ahora vengo de echarme una vueltecilla con el camión. Ah, pues. A ver qué camión me elijo. Casi siempre voy con un Volvo. Tú tranquilo. Que tendrás dinero de sobra para... Para comprártelos todos. Ya. A mí el Volvo me gustaba más que nada por cómo tenía el acelerador y el contador de revoluciones. Ah, ¿te gusta el contador de revoluciones y el juego pequeña, eh? No, es que el del Volvo es más parecido al de un coche, ¿sabes? Ah, bueno, pero es que ahora ya es el moderno, eh. Sí, hay uno moderno y otro más... Sí, sí. Ya, el que el... Sí, que tiene el 4 como el del Volvo coche, más o menos, sí. Ojo que atracó el 60 este. Es que me pone nervioso, eh. Ya. Pues nada, paciencia y... Y bueno, pues yo solía echar mucho mano del... Del freno de... ¿De la locomotora? Sí. En vez del... Del neumático. Hombre. Si no estás continuamente dándole, ¿sabes? Vale, activo el voto un momento, tardo cinco minutos, ¿vale? Ok. Ahora. Ahora. ¡Bue conmite los que ya estáisisisisisisisisisisisisiisisis. Total. Bienvenidos a mi canal. 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 Y es que la lluvia no la veo, igual es por la gráfica. Ya escucho el ruido de la lluvia. Yo creo que igual he bajado tanto la gráfica que no me sabe. Bueno, bueno, ya me están en bien, no te... No tengo parada aquí, no... Yo creo que la parada la tendrás a lo mejor... No puede ser. A ver, a ver, a ver que lo miro. No, en Orkulls. Ya estoy en... En Orkulls Z y debo estar ahora... No sé dónde estoy. A ver... De... Tanto tiempo sin conectarse, pero bueno. ¿Sabe que estaba con el Train Simulator? Soy con la máquina de vapor. Seguro que ese escenario tiene algún truquillo, ¿sabes? Pero vamos, eso es... Verse un vídeo de YouTube, alguno que se lo había hecho, y ala. No, no está claro. Pero yo vi una vez el mapa alemán y se parecía mucho al mapa que usamos normalmente. Sí, sí. Es lo mismo, simplemente que los dibujitos de los bots y todo eso es diferente. Ah. Y además te canta las estaciones. ¿Te canta las estaciones? Sí, en su nombre. Vaya. Tienes que marcar el tren que tú llevas... Sí. Y quitarle el altavocillo en la ventana. Mira, estás en Discord, ¿no? Voy a compartir. Sí. Venga, vamos a ver. Cuando los tengas me avisas. A ver... Estoy en la transmisión. Sí. Sí. Mira, si yo aquí deselecciono el tren, ahí está el mapa. ¿Ves? Sí. Sí. Vale, pues yo... ¿Ves? Aquí estás tú. Sí. Pues yo me marco encima. ¿Ves? Y tiene aquí un altavocillo. Ah, joder. Lo que pasa es que... Le quitas el altavoz. Se ve... Y lo que pasa es que se ve el recorrido tuyo y se difumina mucho los otros trenes. Ya veo. Tienes que marcarlos encima para ver dónde hay. Mmm. Y ya está. Vale. Pues... Y ahora cuando pase, mira... Ahora cuando pase por aquí se escuchará. Mmm. Que esto es la avanzada de... Jasno Orovic, ese... Jaros... Jaros Orovic. Es largo de cojones, eh. Si, si. Es de los más largos el juego. Joder. Que hay estaciones en esta línea que, bueno, pues yo voy con la N... Bueno, con la pequeñita. Y... Coño. Si vas en cierto sentido y eres de los que te gusta frenar al final del andén, te das cuenta de que los pasajeros están a lo mejor a medio kilómetro para atrás. Es curioso aquí la... La señal de silbar y no está para mi lado. Ah, las ponen el otro lado un rato antes que la que te toca a ti. Es como que si vas por banalizada como que... Como que tienes que avisar antes. Pues no se, escucha el sonido de... Espera, espera, espera. Si no lo pongo en el Twitch. Aún no lo ha dicho. Aún no lo ha dicho. Y te dice si tienes la parada en absten... ... y... ¿Lo has escuchado? Sí, sí, lo he escuchado. Bueno, pues... Toma ya. Dice que yo creo que es... Y ahora te la canta. O sea, como si te estás aproximando a... O una cosa así. Sí, vaya, es curioso decirlo. Lo hace en polaco. Sí, sí. Sí, mira. Siguiente parada, Olkus. Sí, Olkus, ¿no? Siguiente parada. Siguiente parada. Vaya. ¿Qué te pareció? Ostras, impresionante. Te ha gustado, ¿eh? Sí, sí. Mira, he recuperado dos de retraso. Ole. Sleep aquí. Use... Bueno, ahora No paran de vivir medrones por aquí Hay tráfico ahora en el sur, ¿eh? Sí Ya sabes, mercantes a tope Buah, de torrota Yo llegaré hasta tu estación Y me iré a dormir Ok Y este no tiene parada en Slatkov Ni en Vescondia tampoco Hasta Kazimierz Paradas en Olcus Y luego ya hasta Kazimierz Que ya sabes Ese trocito de vía única Me gusta mucho a mí ahí Además que Kazimierz es 110 Y le vas fuerte Creo que es de 100 Incluso yo suelo ir a 80 Para poder ver mejor las señales Yo, señor Oye, las bateadoras ¿Tú crees que se pueden usar En distintos anchos de vía? ¿Las batedoras? No lo tengo claro Creo que igual cambiándole los bogies ¿Sabes? Pero así como rodadura desplazable Quieres decir O sea que puedan cambiarse Sí, tenía la duda Trajeron una hace una semana Para bueno, van a poner una doble vía en el polígono Pero de ancho ibérico Ancho métrico Del de Febe Por su igual, sí Tenía un graffiti bastante No sé si es el mismo que estaba hace poco en Cantunís Pepe puso una foto Pues igual, sí Estaba saliendo a hacer un recado al mediodía Y de repente vi un camión de estos De mercancías pesadas De estos de piso bajo, además Y justo ahí tenía una bateadora Pusieron en las vías Y lo único detalle que me he dado cuenta En las vías Es que En la vía nueva Todavía no lo han soldado Madre es el asco que me envía No me lo ha dicho Ah, que hay un tipo Joder Este capullo no me ha dicho nada Usted hay gente Hablando del servidor Ah, 24, 9, 3, 3 Este tiene parada No, pues este es un cercanías delante Esto está lejos Bueno Ah, sí, 21 kilómetros Qué lástima de ruta Con la limitación a 60, tío Verdad Porque es guapísima Es mucho más guapa que la otra Si esta Esta ruta estuviera entre 80 o 100 Como la subida 8, Roy Welcome to my channel Uy, que te está avisando No, es el speech chat Del Twitch Ah, vale Yo digo A ver si con esta mini actualización Habían cambiado eso Pero se ve que no No, de acuerdo 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 Unultero Y, está ya se ha dado cuenta que tiene que anunciarme los trenes a ver si el tuyo es el 24 165 no? si llegas aquí hay media me va divino si el de Slutcore no me hace el indio no? ah jaja ya veremos si hay un jugador ahí por eso te lo digo a ver este que nivel tiene el nivel 3 hostia liada parda ya no salgo de Slutcore igual es como estos que nunca conducen sabes? pero vamos Slutcore tiene pinta de estación tranquila eh? a mi me gusta mucho eh? y tiene tráfico eh? hombre ya dependiendo de West Hondia y de Bukow no? no? si todo lo que va por el sur no? tiene que pasar por ahí mira el largo otro largo con una verde ahi tengo la señal de entrada ya bueno el regional comienza a andar el que llevaba yo delante? si que en realidad creo que delante ah vale no este sale de Cociol pues no se si en Olcurs está limitado a 70 bueno si va sin el HUD entiendo que hasta verías la señal mejor en verdad Olcurs tengo un 60 hasta la salida que tengo un 120 ok pues dentro de todas las señales no igual no era aquí igual era en la siguiente no se un 40 tengo eh? en un punto ah pues hola 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 que te lo pasas no te vas cuando salen las señales de estas aproximando es como que te dicen ojo que vas que vas es muy largo creo que me acaban de todo ya no la verdad que si es muy larga esa estación que frenada mas suave hombre me he fijado solo ahora al final estaba mirando una cosa oh me ha abierto ya uff si no si vas en hora y no hay problema te abren enseguida bueno voy a ver si pongo a este mercante en marcha un mas 5 le da joder ya no si es muy difícil llegar puntual con ese servicio si es que respetando todas las normas y todo nada oye que no hay manera uff como si vas como el bot a 60 clavado todo el rato pues aún oye pero es muy poca la diferencia que tu le puedas recupere el bot eh piensa que ir a 60-58 en una hora son dos kilómetros eh si es que también el bot eh frena mucho mas apurado si entra a veces con pasa la señal de entrada en anuncio de parada como un avión eh si 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 en Shondia yo mismo lo he frenado o dejarlo pasar o meter al regional aquí ya puedes correr esto ya es otra historia si andate con ojo si es algo me la comí una vez menos mal que pude frenar antes de llegar al cambio, me la comí a 120 y de repente veo que empieza a pegar saltos y hostia que pasa aquí, ah la señal que voy demasiado rápido hombre hasta que veas la avanzada no se si esta en la curva creo recordado la yo es que esta ruta una temporada que la hacía porque hay ciertas señales es que se ven mejor mira donde tengo el avanzado ya ah pues no 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 pero ves la malla esta mal explicada porque mira 40 es todo este trozo y no es este trozo solo es la entrada vaya ya a un kilómetro tenemos aquí david bueno ya me están dando una 57 y 7 y 7 aquí descarrile una vez y la otra en pero la descarrile de subida en este cambio vaya es que esta estación tiene tiene las travisas mal y luego en verdad tiene el desvío sabes en ese desvío yo pude frenar antes del desvío digo menos mal bueno aunque iba con la veterana que parece que cogiendo curvas no veas que agarre tiene que raro van los trenes de pasajeros puntuales has visto como ha hablado buscó uno ya veo pegando saltitos imagínate esos saltitos a 120 algo pasa a ver si me acepta el tren tiene que ver lo he pedido antes joder vamos a ver el 42936 me lo ha aceptado o no vale ahora si vale 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 Bueno, parece que este por lo menos ascribe Te veo por aquí cerca, a 11 kilómetros Bueno, estás aquí en nada, ahora que puedes correr Oye, ¿en Semana Santa hacen procesiones? No, aquí no, muy pocas Aquí hacen la Semana Santa marinera O sea, hacen procesiones en la zona del puerto Oye, supongo que la capital tendrán algunas, ¿sabes? Ya Ah, vaya, las sociedades andaluzas Sí, vale Aquí en mi pueblo, por ejemplo, me parece que hay un paso o dos Oye, en el pueblo me acuerdo que una iglesia que hay por ahí, por la zona Se acaban por la noche, pero veías a lo mejor a 20 personas Luego sí, de la iglesia grande también lo hacían Más que el año pasado se les cayó al sacarlo Y se cayó a un lado Pero menos mal que no Bueno Que no se hizo nada Estamos yo he visto sacar al santo En un pueblo por aquí de montaña Y en verano Y con un tractor O sea, aquí Ahí pasan de partirse la espalda Ahí dicen, venga, tío el tractor y vamos Buen suerte Vamos, fue así como de repente No te creas tú que es que le Hayan carteles De no pongáis el coche aquí o algo, ¿no? Estamos saliendo del pueblo Y de repente toda la procesión de caray Yo digo, hostia Buen suerte Oye, ahí No hay una fiesta de hacer canelones No, navidad Antes lo sacaban en la tele Una especie de canelones o lasaña, ¿no? Para aprovechar algunos restos de comida Realmente los canelones del día de navidad O sea, de San Esteban es cuando se comen Que es de las obras De la carne de navidad ¿Sabes? Ah, pues Bueno, ya me está anunciando tu tren Bueno, ya tengo el rojo En la salida de... Está anunciando tu tren ¿Te lo ha dicho él ya? Sí, 24, 16, 5 Sí, pues tengo el itinerario En un anuncio de parada La señal de entrada, ¿eh? De Slatko Aquí pone que ya me ha generado itinerario Pero que todavía no estás en el camino Ah, vale O sea, tiene la señal de salida en verde, tú Él ya ¿Tú ya ves su bombillita en verde? Yo veo... A ver, yo lo que veo aquí No puedo ver la bombilla Pero veo la flecha parpadeando en rojo Realmente eso es indicativo de que he generado itinerario Pero que no estás todavía Correcto Yo no he pisado todavía el cantón Vamos a ver Un 44, 218 Este va No, 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 no creo Ya la tengo en verde Mira cómo salta Nada, sí, lo he visto ahí en medio de la vía, colega Una camisa de cuadros Sí, sí A mí me molaba ahí con las camisas de cuadros Así, en plan leñador Tenía un par Pero al final se me acabaron jodiendo Bueno Tanto me encantan la puente que al final se rompe, claro Vaya Vale, ya te veo por aquí Pues nada Te voy a generar el itinerario ya mismo Yo en el puente cuando haya pasado tu estación Te digo adiós buenas noches Venga Sabes en el puente aquel de la curva La salida de escondia Ah, salida Ah, ya veo ya Paso a tu control y giro a la derecha La curva Curva a la derecha Pero cuando paso por aquí con el tren Me hago a veces un poco de lío Hay tanta cosa, ¿sabes? Yo también No es lo mismo verlo desde la estación Que verlo circulando, ¿eh? Ya Es lo mismo que un camino cuando vas a un sitio de ida Y cuando vas de vuelta Aquí está lloviendo Por ahí no cae lluvia Ahora, para un poquito Veo lloviendo Si es que por alguna gota Pues aquí está todo chopado No veo la lluvia ¿En Cuescondia? Exacto No sé qué hiciste en Valencia, coño No, aquí solo No, no Aquí vengo con solio Ya veo Pero se empieza a poner nublado No te extrañe Aquí ya te digo Está todo nublado Está iluminado Pero, bueno Estoy caminando por la curva En el lado izquierdo hay un tren Hay un aviso de 30 No sé si hay algo en el derecho No me acuerdo Ya piso la avanzada Eh, pues A ver Tengo que decirle al otro Que vas para allá Vaya, que hay un túnel Que pasó bajo la vía Sí Ah, es un desagüe Bueno, en verdad Es como un canado Sí Ha sacado una N57 hace poco, ¿no? Sí ¿Sabes la movida? Que si no le doy a confirmar La salida de tren Cuando estés pasando por la señal F No te la anula Exacto Ah, sí que llueve Sí que llueve Sí No sé si voy a poder estar ahí fuera Pero hace sol y llueve, ¿eh? Sí Las dos cosas Ya ves Bueno, ya estás pisando a la primera Sí Y estás jodida Porque la cruz de final de andén Está en mitad del andén, tío Sí, ¿no? Que vas ahí confiado Y de repente Sí Ya no visualizas el andén, ¿sabes? Y... Uff Todavía no te digo a ver en el control Es que la señal, ¿dónde la tienes? Ah, la tenéis muy cerca del control Vaya La voy a avisar Mira dónde está la señal de final de andén Mira Ah, ya veo Y mira si te quedan de ahí Si no vas confiado y... Ah, la mierda Aliceidra Welcome to my channel Vamos a ver Que te vea pisando la señal Ya te veo ahí Es que en verdad Si le doy ahora Confirmar salida de tren Creo que esa señal Se te pone en rojo, ¿no? Bueno, pruébalo Venga Venga Vamos a ver Opa No me deja No, hasta que no Es que le doy Y no hace nada Lamento, libero Itinerario Y a ver Ahí estás Yo tengo una limitación aquí Ahora, ¿no? Si Ahora si me deja Acabo de ver la... Has tenido que pisar la señal Para que me dejara... Me dejara pues eso Bueno, Ramón Venga, pues Venga, mañana a ver si nos vemos A ver... Bueno, mañana... No sé Pero si no estaré... Espero estar el viernes A ver esta Semana Santa Yo si me voy al final o no me voy Porque... Estamos perezosos, tío Ya... Es que es cuando todo el mundo se va ¿Sabes? Para cualquier sitio Y dices, joder Pero bueno